... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Pero por qué ha operado un díx y aún no ha dicho nada? No, 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 no. ¿Has imaginado que es algo? y digo, me cago en el puto y así me dice. Ahí estamos todos. Todos los que hemos aplaudido, el tío este se hace con el planeta y todos en la cabeza de Yacín Viver. ¿No? ¿No puede ser? Bueno, pues antes que todo me quiero presentar el que hace que me ha presentado, pero claro, yo que me lozco más, ¿no? Eh, soy José, ¿no? Eh, gracias. Bueno, pues vení a hablaros sobre la vida sexual del hombre y sus efectos y ya está, por ejemplo. Bueno, pues todo comienza por la etapa del humanismo. Bueno, para los que no tengáis estudios la etapa del pajillero, ¿no? Esta etapa se comprende entre los 12, 13 años aproximadamente y dura pues hasta los 65, no sé. Hay un punto de dispersión que es la primera vez. Eh, hay varias primeras veces en la vida de un hombre, no hay solo una. Está tu primera comunión. Bueno, que vienes siendo la única a no ser que tus padres sean unos cabrones. ¿Qué saca de esta experiencia? ¿Qué saca de esta experiencia? Una foto en casa de tu abuela, vestido de marino así. Y dice, para mí para siempre, el cabrón de herencia. Luego también tenemos, eh, tu primera colonia, eh, chimpas. Bueno, o neilujo, depende de las generaciones que me va a caer en algo. Y luego está, pues, tu primera vez, ¿no? ¿No? Como tú y tú, ¿eh? ¿Eh? Como Rubén, a ti ya te dará la primera vez, ¿no? Otro día. Bueno, eh, no me acuerdo de mi primera vez, ¿no? Vamos, no me acuerdo. No me movía mucho, ¿no? Yo era muy joven, tenía doce. Ella era un poquito mayor que yo, tenía sesenta y dos. Y me engañó. Y me engañó que me dijo que era virgen y todo, ¿sabes? Ya, claro. Y yo le dije, oye, yo quiero usar el preserva... Bueno, el condón. Y yo le dije, quiero usar el condón porque no quiero sustos. Y me dijeron, no, ni yo tampoco. Vale, pues, vale. Y yo llego a la cita nervioso, un poco más nervioso, ya me ha puesto, ¿eh? Para que tú sea. Y llego y veo, bueno, eh, pelas, cava, nata, fresas... Bueno, era un supermercado, ¿no? Ella era la cajera del oski. Y llego, super currada, ¿no? Ella llevaba casi un conjunto de dos piezas, casi como sujetador... Bueno, sujetador... Y tanga jugo. Yo también llevaba mi conjunto de dos piezas, casi como preservativo y tarjetines, ¿no? Tremendo. Luego también tenemos la primera vez que lo haces con una chica en la primera cita. Esto es muy difícil, ¿eh? Porque vosotras buscáis un tío simpático, agradable, dulce, que esté potorro... Pero, no sé, no hay chicas, todos estos ya tienen novio, ¿no? ¿No? Este tipo de encuentro, ¿no? Suele ser en una disquetera. Porque, claro, un tío cuando sale de fiesta, ¿a qué sale? Efectivamente, a follar. Si no, pa' que te lavas, ¿no? Y yo, casualmente, estuve en mi hijoteca, ¿no? La semana pasada. Y... Haciendo lo que todos los tíos hacemos en la hijoteca. Nada. Ahora, de todo esto, quiero daros un dato, ¿no? Que está comprobado por la universidad de... Bueno, por una universidad que el consumo indiscriminado de alcohol nos otorga el don de la invisibilidad. ¿Qué quiere decir? Yo... yo... Quiere decir que, a partir del último sorbo, de la octava copa, tu cuerpo sufre una mutación, ahí... Y te vuelves invisible. Tú, a principio, no lo controlas. No sabes que eres invisible. Te vas a la barra. Bueno, para llegar a la barra tienes que utilizar el método Coto por estar a reventar de gente y aprovechar que alguien se nadea, ¿sabes? Se nadea por la cartera. Yo estoy en Cataluña, pasame. Y aprovechar en ese momento, me he descrito ahí, me he descrito ahí, y movimientos fíjate, y nada en la barra. Automáticamente buscas a la camarera. Normalmente, a la que está más buena, ¿no? Y aquí empieza la gente. No te hacen ni puro caso, buscas a la otra. No te hacen ni puro caso, sin ninguna de las dos. ¿Por qué no te atienden? Porque no te ven. Es invisible. Otra prueba, te vas a dar una vuelta con la discoteca, miras a todas las tiras, y ninguna te mira. No porque seas peor y pases de tu cara, porque no te ven. Es invisible. Te vas al baño, te metes en la cola de mear, bueno, todos sabemos que en las tijotemas después anoche hay dos colas. La cola de mear, y la cola que es para... Pero bueno, te metes en la cola para mear, ¿no? Y todo el mundo se te vuelva. ¿Por qué? Porque no te ven. Eres invisible. Te sales fuera al coche a... Bueno, tú te sales fuera, ¿no? Y cuando vives a entrar, te encuentras a los porteros en la puerta, que te dice, caballero, ¿dónde va? Y hostia, tío, te acabo de salir, que he ido un momento al coche, y dice, yo no te he visto. Invisible. El precio de la visibilidad, vos me lo pagas. Esos que entras, tú ves a tus colegas, ellos también te ven a ti, porque entre invisibles os veis. Se crea ahí un grupo de invisibilidad, ¿no? Es como un subgrupo, y entre invisibles. Luego tú, pues, lanzas esa frase de amigo, esa frase de amigo, que es, tíos, os llevo a casa. ¿Sabéis? Toda la hijoteca bailando, haciendo el tonto para mí. ¿Sos invisibles? Y salís, os ocupáis al coche, al Corsa. Y el cuadro siempre es el mismo, traigo a los amigos, el cuadro siempre es el mismo. Estás tú, conduciendo. Intentando disimular que vas borracho. Eso está por inventar. Luego está, el que sienta al lado tuyo, delante, este es el técnico. Este es el técnico. El que se sienta detrás, en la ventanilla izquierda, este, a los dos minutos, le da por llamar a Braulio. Empieza, Braulio, Braulio. Empezará a atrayarte por la ventana, pero la ventana estará cerrada. Luego tenemos a otro de los más cabrones, sin duda, es el que sienta detrás, en la ventanilla derecha. Este, se sube al coche, y empieza a contar duendes en el techo ahí. que te da ganas de decirle, tío, ¿cuánto has llevado? Y luego, el más cabrón, el más cabrón, el que sienta detrás, en el centro. Este tiene la característica, de que nunca apoyará la espalda, sobre el respaldo. Se pira, entre los dos delante, así, como un muestre, oye, tío, no se os oye, eh. Este mismo cabrón, a los seis minutos, empieza. ¡Tío! ¡Tío, que hay unas luces, tío! ¡Que es un control de la guardia civil! Y tú ahí. Tranquilos, que no me ven. Pues, los cabrones de la guardia civil, un aplauso para la guardia civil ahí donde estén, ¿no? La madre de todas las goles, adoro. Bueno, pues, los cabrones, te han visto, ¿no? Y me empieza el tío, al alto, y yo, pues, entonces, paro. Y paro, y viene el tío, me dice, ahora, buenas noches, y, hostia, pues, se me va a olvidar algo, ¿no? Y, yo, ya te acordarás, si me van a estar rato aquí. Y me dicen, tío, ¿me da usted el permiso de conducir? Y yo, claro, bueno, pues, ¿concurca? A mí me deja en mi lata, ¿eh? Y el tío, ¿puede usted salir del coche? Y yo, lo puedo intentar. Y cuando sigo a salir del coche, me dice, va a tener usted que sobrar. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿que aún no se cree que voy borracho? En el caso es que, coges, y el tío coge y se saca del bolsillo derecho, un aparatito, muy bonito, con muchas luces, y del bolsillo izquierdo, una boquilla, herméticamente cerrada, en papel de celofán, que el barcelo te dice, ¿esto es para usted? Y te dice, ¿cero, sabor? Y le digo, ¿qué manía tenemos los tíos de guardar la boquilla dos semanas en el coche? ¿Para qué? Para si debo ver a parar y decir, tranquilo, que ya la pongo yo. ¿Acaso guardamos el bondón de la primera vez en la mesilla de noche? El caso es que, cojo la máquina y me dice, sople. Y yo, agarro la máquina, agarro la máquina, y tomo, y tomo. Pim, pam, tome las cintas. Bueno, da igual como soples, el guardar civil siempre te va a decir, sople más fuerte, que esto se hace hasta los niños, cabrones, también beben, eh. Están ahí encontrándoles, eh. El caso es que, coge el tío de la máquina, momentos de televisión, estoy jugando hasta ahora, coge el tío de la máquina, mira la máquina, mira, a mí. perdón. Triruaaa. No sé, no sé. Triruaaaa. Triruaaa. Triruaaa. Bueno, a Paula le dio casé, ¿no? Me mira el tío con dignado y me dice, a la usted, 4,7. Y yo, mi chacón, de puta. ¿Nigún colaje que no va a aprobaron por 3 décimas? Me dice, me coge, me dice, bueno, tiene usted dos opciones, se queda aquí media hora a ver si se le pasa y yo, vamos a ver con la civil, qué poquita cultura de salir tenemos. ¿Tú te crees que lo que yo he vivido en ocho horas será pasar en treinta minutos? Yo creo que no daré más. Y dice, bueno, siempre está la abstracción de que condujan sus amigos. ¡No! No salió. Así que nos quedamos la media hora esa, ahí esperando, tirados en la media cartera, bebiendo. Unas cien veces que habíamos robado del último local, pues nos vengan a buscar. Y entablé una conversación para la civil y me he enterado de que están haciendo unos controles por una discoteca de por aquí, ¿no? No voy a decir el nombre de la discoteca, porque no creo que amasía la gracia. Unos controles que son muy sencillos, para saber si habéis tomado, es que te ponen una hoja de morera debajo de nariz y si sale un gusano, estás tomado. No, o sea, que va en serio, ¿no? El otro día pararon, a mi amigo el puentaduendes, le hicieron la prueba al salir de la biblioteca y no le salió un gusano, ¿no? Le salió una mariposa de 27 goles. Así que hacedme caso, tened cuidado con el alcohol y las drogas, si no te quise acabar con mi amigo el puentaduendes y el braulio. Y sobre todo, siempre con condón, siempre con coco. Y ahora sí, ahora sí que puedes aplaudir, que os ha terminado todo. ¡Hala! Y digo muy rontamente que no tengo una contra contra la civilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.